¿Qué fuerzas producen las montañas? ¿Habrá pronto otro gran terremoto? ¿Cómo fue el periodo glacial? ¿Será que habrá otro? ¿Cómo se formaron estos yacimientos? ¿Cuál y cómo fue el origen del universo? ¿Cómo se formó la Tierra? Esta y muchas otras preguntas serán respondidas aquí, así que bienvenidos a Geocientífica. ¿Cuál es el año de la Tierra? O si se prefiere, la distancia que recorrería un objeto en un año si se pudiera viajar a la velocidad de la luz. Sabiendo que la luz viaja en el vacío a unos 300.000 kilómetros por segundo, podemos decir que un año luz equivale simplificadamente a este número en millones de kilómetros. La NASA informa que la Tierra se encuentra a unos 8 minutos luz del Sol, es decir, a más de 149 millones de kilómetros. La Luna se encuentra a un segundo luz de la Tierra, Marte entre 5 y 20 minutos luz y Júpiter entre 20 y 50 minutos luz. Mientras que la estrella más cercana a la nuestra, que es Próxima Centauri, se encuentra a 4.25 años luz de nosotros. No parece mucho, ¿verdad? Bueno, esta distancia corresponde a más de 40 billones de kilómetros. Retrocedemos aún más y pensemos en las galaxias, como por ejemplo la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de ancho y de ninguna manera es la más grande. La vecina, que es Andromeda, abarca 220.000 años luz. Y hay otras que pueden superar fácilmente los millones de años luz. En este caso, la galaxia IC 1101, que mide unos 4 millones de años luz. Pero, ¿cuántos años terrestre equivale un año luz? Evidentemente, por el momento no se dispone de ninguna tecnología capaz de alcanzar una velocidad similar a la de la luz. Entonces, si tomamos como valor de referencia los 60.000 kilómetros por hora que usó la sonda New Horizons, se podría cubrir un año luz con las tecnologías actuales en unos 18.000 años terrestres. Una locura, ¿cierto? Pero te preguntarás, ¿cómo se calcula que algo es 1, 2 o 3 millones de años luz? Para determinar estas distancias, los astrónomos usan el método Paralab, que en español sería algo así como paralaje. La manera más fácil de explicarlo es elongando el brazo con el pulgar arriba. Primero cierras un ojo y luego cierras el otro. Y esto dará la impresión de que el pulgar se mueve de derecha a izquierda en comparación con el fondo, que es inmóvil. Este mismo principio es el que usan los astrónomos para ver las estrellas. Obviamente, las estrellas son demasiado lejanas y el brazo y el pulgar se quedarían cortos. Lo que hacen es medir la posición de una estrella cada seis meses, justamente cuando el planeta Tierra está del lado opuesto de la órbita solar. Por lo que el planeta estará en una posición orbital los primeros seis meses y luego los otros seis meses, simulando ser nuestros ojos. Mientras que la estrella que observarán será el pulgar y evaluarán cuánto se mide o cuánto se mueve de derecha a izquierda con respecto a nuestro punto de observación. Y así entender qué tan lejano está conceptualmente hablando usando la trigonometría. Debido a que se conoce el ángulo de Parallels, saben la distancia entre la Tierra y el Sol y tienen los datos para calcular H o la distancia. Hay otro método, pero usan el brillo de la estrella usando el candle standard y en función de la emisión de luz o brillo, se calcula la distancia. Si te gustó, dale like, guarda, comenta, comparte para que sigamos creciendo. Chao.